... ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Comienza ahora el tiempo de información local en PTV Linares. Linares tiene desde hoy a dos de sus concejales en la Diputación Provincial. El socialista Javier Perales y el popular Raúl Caro Accino han tomado posesión de su nuevo cargo político en una sesión constitutiva... ...en la que ha sido reelegido presidente de la Administración Provincial, Francisco Reyes. Información que ampliaremos a continuación. Antes, titulares. El paro ha bajado de Linares durante el mes de junio. 143 personas han salido de las listas del INEM. A nivel provincial, los datos del Servicio Público de Empleo indican también una bajada del desempleo. El Departamento de Defensa de Estados Unidos reconoce a la empresa linarense Meltio como socio tecnológico estratégico. Francisco Reyes ha sido reelegido presidente de la Diputación de Jaén en una sesión constitutiva... ...en la que los concejales linarenses Javier Perales y Raúl Caro Accino han tomado posesión de su cargo de diputados provinciales. El Grupo Municipal Socialista sostiene que el nuevo equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Linares... ...costará mucho más dinero a los linarenses. El Linares Deportivo se hace con los servicios de Óscar Fernández para dirigir a la primera plantilla durante la próxima temporada. Empezamos. El Departamento de Defensa de Estados Unidos reconoce a la empresa linarense Meltio como socio tecnológico estratégico. El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha premiado la tecnología única y patentada de impresión 3D de metal de la firma Meltio ubicada en Linares... ...lo que supone el reconocimiento como socio tecnológico estratégico en los actuales y futuros planes de desarrollo de ese país en el ámbito militar y de seguridad. Según ha indicado Meltio en un comunicado, es la primera vez que una empresa española recibe este premio en el ámbito de la fabricación aditiva... ...que permite imprimir y reparar piezas utilizando la impresión 3D, resolviendo posibles problemas logísticos y dando autonomía de fabricación... ...y mejorando las cadenas de suministros de piezas en el sector defensa. Este premio, según Meltio, consolida su relación con el ejército de Estados Unidos y permite aumentar sus posibilidades de relacionarse con otros departamentos del país en materia de defensa y también con ejércitos de otros países. El objetivo de esta empresa linarense es convertirse en referente tecnológico en la impresión 3D de metal por hilo de soldadura para la creación de piezas de metal capa a capa por deposición fundida de láser. El CEO de Melto, Ángel Llavero, ha indicado que el premio recibido es un reconocimiento a los profesionales de Meltio y otorga fiabilidad a su tecnología. Ha incidido en que el militar es un sector que permite poder aglutinar todas las aplicaciones de la tecnología disruptiva de impresión 3D de metal... ...y supone una oportunidad para poder desarrollar una aplicación dual para el sector civil y militar. Esta tecnología tiene el potencial de transformar diferentes sectores gracias a la fabricación aditiva de metal como cadenas de suministro, logística, reparación y fabricación de piezas de metal respecto a otras técnicas convencionales como la forja y el mecanizado. Actualmente son muchos los ejércitos de otros países que cuentan con la tecnología de fabricación aditiva de metal de Meltio... ...y la compañía linarense quiere destacarse como socio estratégico y tecnológico precisamente para el sector militar, también en España. Meltio utiliza hilo de soldadura estándar que ya está disponible en los entornos de fabricación del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Se trata de una bobina de alambre que se puede convertir en una forma casi neta para cualquier pieza... ...evitando así necesidad de grandes existencias de formas y tamaños de materia prima. El fin del premio es involucrar a los mejores actores tecnológicos de todo el mundo, en este caso en el sector de la impresión 3D... ...para que aporten sus soluciones al Departamento de Defensa estadounidense y participen en el desarrollo de su programa de defensa. Meltio exporta desde Linares a más de 60 países y emplea a más de 100 profesionales de 14 nacionalidades distintas. La tecnología de impresión 3D de Meltio ofrece al sector de seguridad y defensa la capacidad para poder fabricar y reparar piezas de metal... ...en aceros inoxidables, titanio, níquel, incónel, entre otros materiales metálicos. Las soluciones de Meltio además son capaces de ofrecer autonomía de fabricación y reparación de piezas... ...y capacidad de movimiento en cualquier situación que requiera el sector defensa... ...contribuyendo a solventar cualquier problema de la cadera de suministro que requieran en el ejército. El paro ha bajado en Linares durante el mes de junio. 143 personas han salido de las listas del INEM. A nivel provincial, los datos del Servicio Público de Empleo indican también una bajada del desempleo. 5.879 eran las personas paradas registradas en Linares al finalizar el mes de mayo, según el Servicio Público de Empleo. Un mes después, esa cifra ha bajado en 143, por lo que a fecha de 30 de junio, el número de parados en Linares es de 5.736. De ellos, 2.068 son hombres y 3.668 mujeres. A nivel provincial, los datos del paro registrado durante el mes de junio recogen una bajada de 479 personas, situándose en la cifra de 44.010 parados. La Confederación de Empresarios de Jaén se congratula de que los datos de junio sean positivos para el conjunto del mercado laboral, donde destaca el empuje de la comunidad autónoma andaluza, si bien pide mayor atención por parte de las administraciones en territorios como la provincia de Jaén, para acortar el diferencial que existe con otras provincias del entorno, a través de medidas que den empuje a sectores con mayor capacidad para crear empleo estable y de calidad. En este sentido, los empresarios vuelven a pedir que exista un verdadero compromiso con la iniciativa privada y con los proyectos comprometidos con la provincia, al margen de la política, y recuerda que son las empresas las que posibilitan el descenso del paro y el incremento de afiliados. Por su parte, desde la Unión Provincial de Jaén de Comisiones Obreras, destacan como dato negativo los 74 nuevos desempleados en el sector de la construcción, mientras que en el de Industria se ha incrementado la contratación en 106 personas, 99 en agricultura y 411 en servicios. Por otra parte, el PSOE de Jaén afirma que el gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a lograr la cifra de paro más baja en la provincia de Jaén de los últimos 15 años, y valora que habría que retroceder hasta el año 2008 para encontrar una cifra de paro más baja en la provincia, lo que confirma, según el PSOE de Jaén, el éxito del gobierno de España, de su reforma laboral y de sus políticas económicas. Lo decíamos al principio, Francisco Reyes ha sido reelegido presidente de la Diputación de Jaén en una sesión constitutiva, en la que los concejales liñarenses Javier Perales y Raúl Caro Accino han tomado posesión de su cargo de diputados provinciales. La Diputación de Jaén ha celebrado hoy la sesión constitutiva de la Corporación Provincial para el mandato 2023-2027, en la que Francisco Reyes ha sido reelegido presidente de esta institución. En su discurso de toma de posesión, Reyes ha marcado las líneas estratégicas de la Administración Provincial para los próximos cuatro años, en los que ha adelantado que la Diputación va a reivindicar aquello que corresponde como territorio al gobierno de España, al de Andalucía y a la Unión Europea. Asimismo, ha detallado algunas de las cuestiones que tendrán más relevancia en este nuevo mandato, en el que hay que preocuparse, ha dicho, por los efectos del cambio climático, por la sequía que ya afecta a las campañas agrícolas en la provincia, además de poner en valor la labor de las administraciones locales, que son las que mejor saben qué necesita la provincia y a las que, desde la Diputación, se va a seguir apoyando. En este Pleno Extraordinario, en el que también han tomado posesión los otros 26 diputados de la nueva corporación provincial, y al que han asistido, entre otras autoridades, diputados, senadores, parlamentarios, alcaldes y alcaldesas de la provincia, así como representantes económicos y sociales de la provincia, los concejales del Ayuntamiento de Linares, Javier Perales y Raúl Caro Arcino, han prometido y jurado, respectivamente, su cargo como diputados provinciales. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputado de esta Diputación Provincial con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña Ana Belén Rescalvo Alguacil Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputado de esta Diputación Provincial con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Casi con toda seguridad, el nuevo diputado Javier Perales asumirá las carteras de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente que hasta ahora dirigía Pedro Bruno Cobo, quien deja la Diputación al no haber sido elegido concejal en su Ayuntamiento. Tras los juramentos, los 27 diputados han votado para elegir presidente y este ha sido el resultado. Visto el resultado de la votación, esta mesa proclama presidente de esta excelentísima Diputación a don Francisco Reyes Martín. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente de esta Diputación Provincial con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. En este inicio del nuevo mandato, el reelegido presidente de la Administración Provincial ha reiterado que la Diputación debe ser la voz que se oiga en todos los ámbitos, el andaluz, el español y el europeo. Hoy es un día importante para la provincia. Culmina un proceso esencial para la democracia como lo son las elecciones municipales. Los 27 diputados y diputadas provinciales que representamos a todo el territorio jienese en este salón de pleno del Palacio Provincial tenemos un camino apasionante y no por ello fácil durante los próximos cuatro años. Para eso me han puesto aquí hoy los hombres y mujeres de nuestra provincia. Cada voto emitido el 28 de mayo pasado ha configurado esta Diputación y a ello nos debemos. Por eso felicito a todos los diputados y diputadas provinciales que tomamos hoy posesión en este salón de plenos centenario. Formamos parte de su historia y eso nos debe llenar de satisfacción en un día de fiesta como hoy, pero sobre todo un fuerte compromiso y sensatez. El Grupo Municipal Socialista sostiene que el nuevo equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Linares costará mucho más dinero a los linarenses. La portavoz del Grupo Municipal del PSOE, Paqui Díez, ha comparecido en rueda de prensa para detallar y hacer una comparativa entre el coste que supondrá para Linares un gobierno del Partido Popular y lo que ha cobrado el anterior gobierno de coalición durante los últimos 11 meses. Díez ha comenzado haciendo referencia a la moción de censura que llevó a la Alcaldía, al PSOE. Una moción de censura que fue totalmente legal, que no hicimos nada ilegal, en la que demostramos en 11 meses el trabajo que se vino desarrollando por parte de un grupo de hombres y mujeres que nos pusimos al frente del Ayuntamiento y que desde el minuto uno no perdimos, vamos, ningún segundo en trabajar. 17 días, como decía, que este nuevo equipo de gobierno, con su alcaldesa en cabeza, que está en el Ayuntamiento. Muchas promesas, es verdad que tenemos que dejarle un margen de días para que ellos, pues bueno, se pongan a funcionar o más bien a trabajar. Pero es verdad que entre tantos compromisos nos encontramos los martes con tu alcaldesa. La alcaldesa lleva ya tres martes en el Ayuntamiento y a día de hoy no ha recibido a ningún ciudadano. Si es verdad que nosotros desde aquí, pues invitamos a que no se olvide que una de las mayores medidas que tenía de su Ayuntamiento era los martes con tu alcaldesa y que hay muchos ciudadanos y ciudadanas que quieren que se le atienda ya que tienen diferentes problemas y situaciones que no pueden esperar y que son de total urgencia que se le atienda por parte de, en este caso, la alcaldesa o concejal delegado del área. En cuanto a los salarios de los concejales, que ayer se aprobaron en pleno, la portavoz socialista ha recordado que el Partido Popular contará con cuatro asesores más los auxiliares de grupo, lo que supondrá un incremento de 120.000 euros, algo, según Díez, excesivo. Esta legislatura, la que acaba de empezar, que no sabemos cómo va a continuar porque lo mismo nos sorprenden y se liberan muchos más. Ahora mismo se han liberado seis personas, ¿vale? Lo mismo de aquí a que termine el año se liberan diez. Nunca sabemos, porque ellos cuentan, pues bueno, con su mayoría y también en ciertos momentos, como bien dijo la señora de Lormo, con el apoyo de Vox, que actualmente tiene dos concejales en esta legislatura. Y sus sueldos, ¿vale? Como podéis ver, comparándolos con los de este equipo de Gobierno, que estuvo hace once meses, nos van a costar 80.553,40 euros, ¿vale? Eso es el dinero que se aumenta de los sueldos que se van a poner actualmente la alcaldesa, que además la alcaldesa tiene dedicación exclusiva solo como alcaldesa. Nuestro compañero Javier Perales era alcalde, pero también llevaba la delegación de función pública, que creo que todos bien sabéis que es un área bastante complicada, ya que al final abarca a todo el personal del ayuntamiento. Paqui Díez ha recordado que la alcaldesa Ausi de Lormo tendrá un sueldo superior al del anterior alcalde Javier Perales. Asimismo, se ha referido a la situación de algunos liberados del equipo de Gobierno, cuya única cotización laboral, ha dicho, va a seguir siendo gracias al ayuntamiento. Por otra parte, la portavoz socialista ha indicado que la reducción de asignación a los grupos municipales, como ayer anunció en pleno el portavoz del equipo de Gobierno, no va a ser posible. También nos encontramos que es un ayuntamiento que actualmente no está teniendo transparencia. Nos volvemos a encontrar un ayuntamiento en el que se ve ocultismo. No sabemos, no se nos comunica nada. Las comisiones se constituyeron ayer, esperemos que cumplan con su palabra y que se vengan haciendo una vez al mes, como bien se dijo ayer. Y lo que se nos encontramos es, una vez más, lo que ya se viene haciendo hace tres años. Es el uso de las redes institucionales como su casa, un uso partidista. Eso es lo que nos encontramos. Fotos en las que se nos vuelve a cortar a los concejales de la oposición, en este caso a los concejales del Partido Socialista, de Linares, y en las que la información no es real, en las que solo cuentan la historia, vuelvo a repetir, a su interés. Entonces, bueno, pues desde el Grupo Socialista sí que queremos hacer hincapié que se hará de forma oficial y por escrito esta queja, ya que consideramos que las redes institucionales no están para uso partidista y por mucho que ellos tengan asegurados estos cuatro años de gobierno, consideramos que no debe de ser así y nosotros para eso estamos, para hacer denuncias de lo que consideremos o se considere que no es propio. Ayer también en el Pleno, el portavoz del equipo de Gobierno Popular, Enrique Mendoza, se refirió a la situación en la que se habían encontrado las arcas en algunas áreas, a cero o incluso en negativo. Paqui Diez le ha contestado. Si hacemos un balance incluso de todos los ayuntamientos, cuando hay una legislatura es verdad que muchas veces se hacen una serie de actividades que conllevan a una serie de gastos. Nosotros hace 11 meses, cuando entramos al ayuntamiento, no teníamos ni para organizar las ferias de San Agustín, pero ni para los carteles. Y nosotros nos salimos en una rueda de prensa diciendo no hemos encontrado unas arcas vacías, no hemos encontrado unas arcas con menos de 54.000 euros. No, nosotros nos pusimos a trabajar. Vimos la fórmula para poder dotar esas partidas presupuestarias. Igual que el señor Mendoza haya hecho hincapié que se va a gastar en un escenario 120.000 euros, pues que se pongan a trabajar para que esas arcas, como ellos dicen, que actualmente no tienen dinero, pues que las doten de partidas presupuestarias. Porque mira cómo se han podido dotar de partidas presupuestarias estos sueldos. Porque tampoco hay dinero para eso, pero eso no se dijo. Entonces, igual que han podido dotar estas partidas y para poder ellos cobrar sus sueldos, pueden hacerlo para las partidas. Vuelvo a hacer referencia que hace 11 meses nosotros también nos encontramos muchas áreas que es que tenían hasta una deficiencia de dinero y en ningún momento nos pusimos nosotros a dar explicaciones, únicamente nos pusimos a trabajar y a buscar soluciones. Una gala benéfica homenajeará el viernes al bailaor linarense Juan Tomás El Baila. La recaudación irá íntegramente destinada a la Asociación Española contra el Cáncer. La iniciativa ha partido de un grupo de amigos de este artista linarense fallecido hace unos años. Todo esto de la gala benéfica contra el cáncer surge de un día que estábamos en clase de baile con mi profesora Carlota y me dijo que si yo era capaz de conseguir el teatro Cervantes de aquí de Linares para hacer algún tipo de gala. Entonces eso fue como una especie de apuesta que nos echamos los dos y yo le dije que sí, que yo lo que me proponía lo consigo. Así que fui al ayuntamiento, hablé con Isabel Osán, nos cedieron el teatro y a raíz de ahí Ana Mari, que es la viuda de Juan Tomás, pues se metió con nosotros en baile porque Carlota le adaptó sus clases a que ella pueda porque ella todavía no estaba muy bien por una enfermedad que pasó después de la muerte de Juan y se adaptó con nosotros a las clases. Entonces una vez que formamos la gala, Carlota dijo que por qué no le hacíamos un homenaje a Juan que aquí en Linares todavía no se lo había hecho nadie y nosotros creemos que a él se lo merecía. Juan Tomás, el baila, murió de cáncer. El grupo de organizadores del homenaje decidió que la gala tuviese carácter benéfico y que la recaudación íntegra fuese para la Asociación Española contra el Cáncer y ayudar así a la investigación sobre esta enfermedad que truncó la carrera de este artista liarense, llevándoselo muy joven. Juan Tomás baila empezó muy joven a bailar y estuvo en muchísimos sitios, muchísimos escenarios. Él bailaba tanto clásico como flamenco, fue un gran amigo mío también y un gran amigo de muchos de los linarenses que él ha conocido a lo largo de su vida porque yo creo que prácticamente a Juan lo conocía medio linares. Y él, aparte de ser un gran bailado, ha sido un gran padre, buen amigo, buen hijo, buen marido, porque las hijas que ha tenido yo creo que han heredado su corazón. La verdad que me emociono un poquillo de hablar de él porque todavía tenemos el recuerdo fresco de él, aunque hace ya nueve años que ha fallecido. Y él estuvo en Canarsú, ha estado también actuando y bailando con Eco del Rocío en las galas de Radiolet, ha estado fuera de aquí de Andalucía también bailando por muchos sitios y en otros puntos de España, estuvo con Conchisoto, ha estado con muchísimos artistas también reconocidos y su baila, ya te digo, era tanto de clásico como de flamenco y la verdad que como artista a día de hoy si hubiese estado con nosotros yo creo que habría llegado muy lejos. En la organización está también la bailadora Carlota Muñoz, directora del grupo de Baile La Carlota, que junto a Ritmo Flamenco Félix, hermano Soto y la viuda e hijas del homenajeado actuará en la gala. Va a haber varios estilos de baile, vamos a tener flamenco, paso doble, bailes latinos, es una variedad, danza española, lo que más o menos, cuanto más siempre bailaba, pero cambiando un poquillo el baile de salón y el baile latino, que es una cosa que ahora se está moviendo mucho y hará unos 10 años, pues yo siempre he bailado flamenco, pero digo, es una cosa bonita, la gente se anima, hay gente mayor, hay gente joven y digo, pues para darle un poquillo más a la gala de interesante, pues vamos a meter unos poquillos bailes latinos. Van a estar todos mis alumnos y van a hacer todos los bailes, van a haber niñas, mayores y también gente ya con más edad, pero vamos a tratar de que sea una bonita velada. El homenaje a Juan Tomás el Baila será este viernes a las 9 de la noche en el Teatro Cervantes. Las entradas al precio de 5 euros patio de butacas y palcos y 3 euros anfiteatro están a la venta en la sede de la Asociación Española contra el Cáncer en Linares, Joyería Manjón, Artesanía San José, Super Nico y Grupo de Baile La Carlota. El mismo viernes, si aún no se hubieran agotado, también estarán disponibles en la taquilla del teatro. La gala estará presentada por Manuel Garín, profesor de conservatorio y director de banda, quien además de conducir la velada, interpretará una obra para el baile de Carlota Muñoz. Tiempo ya de deportes. El Linares Deportivo se ha hecho con los servicios de Óscar Fernández para dirigir a la primera plantilla durante la próxima temporada. Ayer ya lo adelantábamos. Ayer lo adelantaba PTV Linares en sus redes sociales y hoy lo ha anunciado oficialmente la entidad azulilla. El valenciano de 48 años, Óscar Fernández, será quien dirija la primera plantilla durante la próxima temporada. Viene de entrenar, la pasada campaña, al Almería B, a quien no consiguió meter en playoff. En su historial deportivo destaca un playoff a la liga Smart Bank y dos partidos en primera con el Valencia. También cuenta con experiencia internacional como seleccionador sub-16 en Catar y en el Trípoli de la primera división griega. Estas han sido sus primeras declaraciones. Estoy muy feliz de firmar en el Linares Deportivo porque al final creo que es un equipo con orgullo, con arraigo y que quiere hacer las cosas bien, que está en el camino de hacer las cosas muy bien. Han tenido unos años maravillosos con Alberto y ojalá podamos seguir ahí peleando, luchando y sobre todo, como dice la gente, gloria al Linares. Desde ya estamos trabajando a tope para satisfacer a esa afición que se merece todo y que ojalá vengan a Linarescos a ayudarnos porque su ayuda y su sueño va a ser nuestro sueño. Ellos nos van a dar la fuerza y ojalá que la afición siga respondiendo como ha respondido y podamos seguir llenando Linarescos y sobre todo, que disfruten con su equipo, que vean un equipo luchador que pelea cada momento de partido y que va de cara por los partidos y como te digo, muy feliz, muy feliz porque creo que podemos hacer grandes cosas, que estamos en el camino, que se nos han dado pasos ya en el camino con los años anteriores y ojalá podamos continuarlo para eso, para que nuestra afición se sienta orgullosa de su equipo y que podamos llevar Linares por toda España, que ese será nuestro objetivo, demostrar que Linares quiere hacer las cosas y que va a ir de cara en todos los partidos y que vamos a pelearlo todo. Mañana miércoles 5 de julio los cielos estarán poco nubosos, con nubosidad de evolución en las sierras orientales, temperaturas sin cambio salvo mínimas en descenso en el Valle del Guadalquivir, vientos variables flojos tendiendo a componente oeste, en Linares las temperaturas oscilarán entre los 22 grados de mínima y los 38 de máxima. Y hasta aquí la información local en PTV Linares, mañana más, como siempre, a las 8 y media de la tarde. Les esperamos. Buenas noches. Buenas noches.